Interchip, el mejor internet. Con el objetivo de fortalecer las actividades productivas de las familias iturbidenses, el 10 de marzo se realizó la entrega de 16 proyectos de equipamiento mediante el programa En Marcha Mi Tienda al 100, en el Centro de Impulso Social, ubicado en Villa del Capulín. Esto gracias a una inversión estatal y municipal de más de 400 mil pesos. En su mensaje, el presidente municipal, Mario Armando Lugo Álvarez, felicitó a las familias que se vieron beneficiadas con la infraestructura entregada y enfatizó que se continuará trabajando a favor de la ciudadanía iturbidense. Con esta inversión, se logró adquirir material para equipar negocios de diferentes giros comerciales como panaderías, pastelerías, tienda de abarrotes, herrerías, zapaterías, negocios de comida, talleres mecánicos, carpinterías, ferreterías, heladerías y estéticas. Para TV y Noticias, Lupita Corona.